El Issste te responde. Si eres derechohabiente Issste, los préstamos personales son tu derecho. ¿Quieres vacacionar, comprar un auto o simplemente disponer de un dinerito? Solo ingresa a la página de Internet del Issste, www.gov.mx-isste y tramita tu crédito personal. Te metes a Internet, te haces la solicitud y entregas los documentos que te piden, que son muy pocos y listo. Únicamente el derechohabiente necesita tener la solicitud de préstamo, las hojas verdes o las hojas rojas, ingresar a la página del Issste, a la oficina virtual, ahí puede revisar sus datos personales, sus datos laborales y ya únicamente ahí queda otorgado el préstamo. Es necesario llenar vía Internet la solicitud de préstamo. Ten a la mano tu clave única de registro de población CURP. Ya que el sistema autoriza el monto solicitado, dependiendo de tu antigüedad e ingreso, imprímelo y acude al módulo de tu delegación. Los documentos a presentar son solo tres. Uno, dos, tres. Para evitar papeleo únicamente necesita llevar tres documentos. Uno, identificación oficial. Dos, comprobante del domicilio. Tres, último talón de ingresos. Y tiene ya sus recursos. Pensé en el Issste, como yo tengo esta prestación, pues ya no tengo que pedirle a nadie. Cumpliendo con estos sencillos pasos, en menos de diez minutos y en tres días hábiles, cuentas con tu préstamo. El trámite desde que llega aquí el derechohabiente no se lleva ni diez minutos. Es súper rápido, cinco minutos y ya tienen su hoja de préstamo en sus manos. En la quincena te lo andes contando y pues bueno, me da gusto que el Issste ofrezca este servicio, este apoyo para nosotros los trabajadores. Aproveché y vine a hacer mi préstamo. Sí, me lo otorgaron. Solamente tres pasos tuve que seguir. Ay, estoy muy contenta porque por fin ya pude llevar a mi mamá a la playa, que tenía su sueño y ya la pude llevar ahora sí. ¿Esto es todo? Sí. Ok, muchas gracias. Recuerden, otorgamiento de créditos. Solamente tres pasos y ya tienes tu dinero. Préstamos personales. Un, dos, tres. Y tu dinerito ves. ¡Gracias!